Muy buenos días. Hoy estamos celebrando el Día del Libro en el Instituto de Educación Secundaria Valle de Lecrín, con la charla divulgativa que lleva el título El libro antiguo en la Europa del Renacimiento, y que imparte la investigadora Rebeca García Aro, a la que agradecemos que estuvo hoy con nosotros. Asimismo, queremos agradecer a la dirección del instituto, su disposición y las facilidades para realizar esta actividad. Esta charla, como habéis visto estos días, se enmarca en el proyecto de divulgación en redes sociales Cuerpos que Cuentan. El contributo de este día ha organizado, junto al Centro de Estudios del Valle de Lecrín y la Alpujarda, y el Grupo de Investigación, un 603 de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada, una serie de iniciativas para nuestro alumnado de Tercero de ESO y Primero de Bachillerato. Así, en estos días, a través de la red social Instagram, nuestros alumnos han podido conocer algunos aspectos de los libros de trajes o trajes de Christophe Baird, el código de Madra Zodaza y la Biblioteca Nacional Española, y en los próximos días se realizará una publicación sobre el libro antiguo. Con esto, para el alumnado de Tercero de ESO y Primero de Bachillerato, se propone que a través de esta charla y de la interacción con la cuenta Cuerpos que Cuentan, reconozcan la representación de las actividades económicas a lo largo de la historia. Reflexionen sobre la diferencia, la diversidad o la sexualidad a través de la representación de las gentes de diferentes continentes del mundo. Conozcan los fondos de la Biblioteca Nacional Española, que son de libre acceso además, y aprendan que es un libro antiguo y cómo puede servirnos como fuente de estudio en geografía e historia. Además, el alumnado de Primero de Bachillerato podréis reflexionar sobre la construcción de imágenes estereotipadas que les ayudarán a poder comprender las características de la historia en el mundo contemporáneo. Mencionar también la actividad de la lectura continuada que se va a hacer del Picote, en concreto de la traducción de Andrés Tardiero. Sin más, quiero presentar a Rebeca, volverle a agradecer que esté con nosotros, aunque haya tenido que ser por videollamada debido a la pandemia. Rebeca García Aro es historiadora y especialista en literaturas modernas y comparadas y en estudios de las mujeres y de género. Pertenece al Centro de Estudios del Valle de Legrín y la Alpujarra y al Grupo de Investigación de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada. Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre los libros de trajes, con una comparativa entre el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional Española y tres fondos antiguos italianos. Su estancia internacional de doctorado el pasado año, justo prepandemia que le tocó en Bolonia, en la Universidad de Bolonia. Como investigadora además ha publicado en la Universidad de Granada, en el FEMUCHO, debemos de fijarnos. Sin más, Rebeca, tienes la palabra y de nuevo muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti Raúl y gracias a todos. ¿Se me escucha bien? Gracias a todos los que nos acompañáis esta mañana y sobre todo gracias al Centro del Valle de Legrín por dejarnos llevar a cabo esta actividad. Voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? Compartir. Raúl, si se ve bien, dímelo. Porque... ¿Veis bien la pantalla? Bueno, pues yo creo que he escuchado por ahí un sí. Voy a cerciorarme. Vale, sí, se ve perfecto. Pues entonces, podemos comenzar esta charla divulgativa que hemos preparado para hoy, que bueno, que tiene como título, el libro antiguo en la Europa del Renacimiento, los libros de trajes. Pues bien, yo sé que es un nombre que puede suscitar algunas preguntas, entonces por ello yo quiero comenzar con unas preguntas para que reflexionemos antes de esta charla. En primer lugar, me gustaría que pensárais qué es un libro antiguo, lo primero que se os viene a la cabeza, qué materiales, de qué materiales puede estar compuesto un libro antiguo o cómo puede ser su apariencia. En segundo lugar, me gustaría que pensárais en cuál fue la repercusión que tuvo la imprenta, si conocéis, la imprenta de Gutenberg y cuál pensáis que pudo ser su repercusión en el momento en que ésta aparece. Y por último, me gustaría que pensárais qué puede ser un libro de trajes y por qué puede ser interesante conocerlo en el estudio de la historia, pues ellos van a ser los grandes protagonistas que nos van a acompañar en el día de hoy. Sin nada más, vamos a proceder a ver qué es un libro antiguo para despejar todas nuestras dudas. Un libro antiguo puede considerarse desde aquellos textos escritos en los primeros soportes de la antigüedad hasta aquellos que empiezan a producirse ya en el mundo contemporáneo tras la invención de la imprenta mecánica. Por lo tanto, hemos de aclarar que sobre lo que vamos a hablar hoy aquí, todo lo que vamos a ver serán libros antiguos, porque van a ser antes de la época contemporánea. Durante la antigüedad, después de los primeros soportes que tenemos en Mesopotamia, como van a ser estas tablillas de arcilla, ¿no? El formato más extendido va a ser el rollo, que va a estar fabricado de distintos materiales, como pueden ser el pergamino, la seda, el papiro, ¿no? Como los papiros egipcios, o incluso vamos a ver en la antigua China, rollos de bambú, como este que tenemos del arte de la guerra de Sun Tzu, que es un manual muy importante de la antigüedad. Ya centrándonos en Europa, la Edad Media tendrá en su desarrollo el códex o códice, que se trataba de grandes libros que se copiaban a mano y que se decoraban de bellísimas miniaturas, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? En algunos ejemplos que os he traído hoy sobre el códex granatensis, que es un códice muy importante que se custodia en la Universidad de Granada, o aquí en las miniaturas del poemario de María de Francia. Aún así, ¿no? A pesar de estos grandes códices que se copiaban a mano, a finales de la Edad Media ya existe lo que conocemos como la imprenta de prensa, que hacía un poquito más rápido este proceso de imprimir o de crear, de llevar a cabo libros. ¿En qué se trataba o en qué consistía esta imprenta de prensa? Pues en tallar todo el texto en un soporte de madera, en tintarlo y imprimirlo en el papel. Pues en esta época también se conocía ya el papel que vendría de China y sería un material mucho más barato y mucho más polivalente, digamos. Aún así, el proceso pues seguía siendo largo y complicado. Requería de artesanos muy especializados. Pero en el siglo XV va a ocurrir algo. Y es que hacia el año 1440, el orfebre y platero Johannes Gutenberg, a quien tenemos aquí en la imagen, va a idear lo que conocemos como la imprenta de tipos móviles. Estos serán los tipos móviles que vemos aquí en la imagen. ¿Y esto qué era? Pues este cambio significaba que ahora estas planchas para imprimir la hoja que componían los libros se compondrían de pequeñas piecitas de metal, como vemos en la imagen, que eran móviles. Entonces, cada vez que se imprimía una página, esas letras pudían cambiarse. Con lo cual, el proceso era mucho más rápido. El primer libro que se imprime, obviamente, será la Biblia, la cual conocemos como la Biblia de Gutenberg. Se llevaron a cabo varias ediciones que se custodian en algunas de las bibliotecas más importantes alrededor del mundo. Los primeros libros que se van a llevar a cabo durante este primer periodo, o no durante esta primera fase de desarrollo de la imprenta, se denominan incunables. ¿Y por qué se denominan incunables? Porque, bueno, aún el formato es un poco difícil, es difícil encontrar el título, es difícil encontrar los datos de impresión, con lo cual no tenemos dónde colocar o situar estos libros. Por eso se denominan incunables. En la Biblioteca Nacional Española, por ejemplo, aquí os he dejado un enlace, vamos a volver al puntero, tenemos una serie de libros incunables que, como podemos observar aquí, ¿veis? Carecen de título, carecen de datos, sobre autoría, sobre impresión, etc. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir en el tiempo? Pues que el desarrollo del humanismo, del pensamiento científico y filosófico, también la colonización americana y en otros puntos del Mediterráneo, pues va a impulsar esa necesidad de conocer, ¿no? Esa necesidad que tiene Europa de conocer y de producir textos, que era el formato en el cual se desarrollaba el pensamiento científico. Y entonces, esta necesidad de saber sobre el viejo y el nuevo mundo haría que se acelerase el proceso de producción libraria, por lo que entre finales del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, se lleva a cabo el perfeccionamiento del formato del libro, para hacerlo más asequible, ordenado y accesible, tanto en su forma como en su contenido. Y en este proceso de perfeccionamiento, vamos a tener dos grandes protagonistas, como ya hemos visto esta semana, que por un lado van a ser Aldo Manuzio, como vemos aquí en la imagen, y por otro lado, Cristóbal Plantín. Manuzio, a finales del siglo XVI, llevará a cabo los cambios que tendrían lugar, los cambios que darían lugar al formato actual del libro, tanto en su tamaño, más pequeño y estandarizado, como en su contenido. Pues se dotaría a los libros de títulos, portadas, índices, datos de impresión, datos de edición, que harían mucho más fácil el reconocimiento de la obra, tanto en su momento como para las personas que en el futuro han investigado estos libros antiguos. Por su lado, por su parte, Cristóbal Plantino, a mediados del siglo XVI, se habría convertido en el editor más importante de Europa, pues no solo imprimía textos, sino que los financiaba e impulsaba su comercialización. Así, pues en el siglo XVI, el mercado del libro será un espacio prolífico, como podemos imaginar, pues esta es la plataforma de información más importante que se está desarrollando, donde se venden y compran obras en las ferias más importantes de Europa, gracias a todos los cambios técnicos de la imprenta y a todos los cambios del libro. Hemos de aclarar que no todos los libros que se venden van a ser impresos, sino que también vamos a contar con códices manuscritos que también se apuntan a esos cambios tecnológicos en el formato del libro. ¿Y cómo funcionaba este mercado del libro? Pues bien, tanto los impresores como los editores estaban en contacto con aquellos grupos sociales que consumían libros. ¿Y quiénes eran estos grupos sociales? Pues el clero, la nobleza, los mercaderes, los viajeros o las universidades. Ellos se informaban sobre aquellas obras que se venderían más o que suscitarían mayor interés, tanto de carácter literario como científico, moral o religioso. Y entrando ya un poco en el tema en el que vamos a centrarnos hoy, obras muy populares, por ejemplo, fueron las grandes compilaciones de mapas o vistas de ciudades alrededor de Europa o incluso del mundo, las crónicas de viajes y, cómo no, los libros de traje. Aquí, por ejemplo, he traído el Civitate Orbiterrarum, que es una obra que lleva a cabo la impresión de una serie de vistas de ciudades. Aquí tenemos la vista de la ciudad de Granada. También tenemos obras muy importantes de literatura de crónicas de viajes, como van a ser aquellas de Nicolás de Nicolai, que fue muy importante para conocer el Imperio Turco, o la de Filipo Pigafetta para conocer el continente africano. Y sin más, vamos a pasar a ver qué son los libros de traje, ¿vale? Que va a ser la fuente sobre la que nos vamos a centrar hoy y vamos a analizar. Pues los libros de traje son unos libros que empiezan a popularizarse ya cuando la imprenta se ha perfeccionado en la segunda mitad del siglo XVI y se caracterizan principalmente por mostrar a personas alrededor del mundo, cuya diferencia principal se hace a través del vestido. Las imágenes que acompañan a estos libros o de las que se componen estos libros normalmente iban acompañadas de un pequeño texto descriptivo, aunque dependiendo de la obra este texto podría ser más amplio, ¿vale? En cuanto al origen de los libros de traje, como también hemos visto esta semana a través de la página de Instagram, a través de Cuerpos que cuentan, pues tenemos el Tracte en Buu de Christoph Beiditz y Códice Madrazo Dafa de Autoría Anónima que se custodia en la Biblioteca Nacional Española. Ambos se consideran parte del origen de los libros de traje, aunque no sean libros de traje propiamente dichos, pues primero, no son libros impresos, sino que son códices manuscritos y que además no tienen una intencionalidad explícita sobre el vestido, sino más sobre las gentes que se representan, es decir, sobre las actividades que están realizando las gentes que se presentan en ellos. Aún así, el vestido de manera evidente va a tener gran protagonismo en estos dos códices. Como vemos, ambas obras son muy similares, ¿no? Tanto en la disposición de los personajes como en su elaboración técnica y contienen una serie de acuarelas a color, además preciosas, si observamos las imágenes, que se disponen a modo de secuencia, casi como si fuesen escenas cinematográficas, es decir, la gente se representa llevando a cabo acciones. Dicho esto, ¿no?, pues los investigadores y las investigadoras que se dedican al estudio de los libros de traje han consensuado que el primer libro de traje es aquel que editaron François Despress y Richard Breton, que podemos observar aquí en la imagen, ¿veis? Vemos cómo a partir de ahora se va a llevar a cabo la impresión de esta figura sobre un fondo plano y con una pequeña descripción abajo sobre esta persona, centrándose esta obra en el vestido. Dicho esto, hemos de señalarnos que el libro de traje se desarrollará en aquellas zonas más importantes para el desarrollo del libro, que van a ser el área italiana, el área francesa y el área alemana. Los libros de traje, entonces, van a proyectar esa necesidad, de la que hablábamos, que tiene Europa, de ordenar su propia realidad, ¿no?, por lo que la información que aparece en ellos nos cuenta mucho más sobre aquellas personas que componen estos libros que sobre las personas que aparecen en ellos. ¿Y por qué? Pues porque estos libros nos muestran la información que a sus autores les parece precisa e importante, es decir, lo que ellos piensan que se debe conocer. ¿Y por qué el vestido es tan importante? Pues porque la vestimenta, a pesar de que estos libros no son libros de moda, sí tienen relación con este fenómeno, porque el vestido va a ser un elemento crucial durante el Renacimiento, es decir, en estos siglos en los que nos estamos moviendo. Va a ser muy importante para diferenciar a unas clases sociales de otras, a los varones de las mujeres, a la gente de distintas religiones y de diferentes territorios. Por ello, elementos como el género, las clases sociales, la etnia, la religiosidad o la raza, van a ser términos muy relevantes y muy importantes en las imágenes que proyectan los libros de traje. Estas cuestiones, lo que nos enseñan, son aquellos datos que ellos suponen que son importantes para la sociedad de este momento. Mujeres y hombres en los libros de traje se van a representar de manera muy diferente, a través de unos estereotipos de género muy marcados. Las mujeres aparecerán siempre descritas a través de su estado biológico o civil, es decir, si están casadas, si son mujeres solteras, si son vírgenes o si, o sin embargo, si están en ese espacio de procrear, es decir, si son matronas y los varones, sin embargo, van a ser descritos por su estatus o profesión. Estas diferencias de género las vamos a ver muy bien, muy claras, por ejemplo, a través de la expresión del poder político en los libros de traje. Estas siempre están representadas a través de personajes masculinos. En prácticamente todos los libros de traje aparece el emperador, como por ejemplo aquí en esta imagen que vemos del libro de traje de Atman y Beigel, puede aparecer solo o puede aparecer acompañado de su séquito o por ejemplo el papa. Sin embargo, un curioso caso es el de el dobo de Venecia o la figura más representativa de la ciudad de Venecia durante este tiempo. El dobo siempre va a aparecer acompañado de la dogaresa, ¿no? de su mujer. Sin embargo, la dogaresa, cuando es descrita en los libros de traje, siempre va a aparecer como mujer de, como la mujer del dobo. Este ejemplo lo vemos muy claro aquí en esta imagen que tenemos a la derecha del libro de traje de Giacomo Franco, uno de los libros ya más modernos en el tiempo en el que nos movemos en la cual se va a describir a esta dogaresa no sólo como mujer del dobo, sino como figura menos relevante políticamente. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se va a hacer a través del vestido porque Giacomo Franco nos dice que además de que el vestido que lleva la dogaresa es menos importante que el del dobo, este gorrito o birrete que lleva ella también es más pequeño que el de su marido y eso nos da a entender que políticamente es menos importante que su marido. Sin embargo, esto realmente es una estrategia por parte de la monarquía patriarcal, no para apartar a las mujeres del poder político, pero esto no es una realidad, pues sabemos que las mujeres formaban parte tanto de la vida política durante el Renacimiento como de aquellas relaciones diplomáticas. Sin embargo, también, además de estas diferencias de género, vamos a observar diferencias de clase, como por ejemplo va a ser en esta imagen de una mujer noble de Nápoles a través de la cual vemos como dos sirvientes portan a esta mujer a través de la ciudad en un carro. Vamos a ver tanto mujeres nobles en Italia como en el Imperio Turco Otomano que van a ser portadas, entonces hay una clara diferencia de clase. Pasando a la cuestión religiosa, hoy os traigo el caso de las mujeres moriscas. Las mujeres moriscas o fianas conversas van a ser las grandes extrañas en los libros de traje. Estas van a aparecer siempre con ropa muy ancha y extravagante a la vista o haciendo uso de la almalafa que es este manto que vemos aquí que cubre a las mujeres moriscas. Una prenda que ya que en su tiempo suscitó mucha controversia. A las mujeres moriscas se les prohibiría cubrirse en público cuando la norma cristiana marcaba que todas las mujeres debían cubrirse. ¿Por qué? Pues porque la almalafa al final era un espacio de resistencia cultural. Suponía la herencia árabe de estas mujeres conversas. Por tanto es una prenda que va a generar mucha controversia y en los libros de trajes va a aparecer como un elemento extraño. Por otro lado si vemos estas otras dos imágenes del libro de trajes de César Becelio que además van a ir acompañadas por un texto que las describe si nos fijamos en la mujer de Granada vemos cómo va vestida con esta capa o marlota y en el texto que acompaña esta imagen César Becelio compara a esta prenda con la casulla de los cura. Es decir intenta masculinizar a esta mujer para que se vea aún más como extraña. Y en la siguiente imagen en esta doncella de Granada pues además de insistir sobre el estado de semidesnudad de esta mujer que ya puede parecernos extraño que una mujer en Granada vaya semidesnuda por la calle esto lo que hace poner una serie de límites morales entre las mujeres conversas y las mujeres cristianos viejas. Además si nos fijamos en esta prenda en esta especie de polaina que se denominan zaragüelles César Becelio dice que son una prenda parecida a la que llevan los niños en Italia esto que hace pues que infantiliza a estas mujeres moriscas dejándolas en un espacio totalmente en el que se genera una violencia descriptiva muy fuerte y por último pasamos desde la cuestión racial pasamos al caso de América también a través del libro de trajes de César Becelio ¿por qué? pues porque César Becelio va a dedicar todo un apartado al continente americano al final de su libro de trajes y esto ya por ejemplo es simbólico ¿por qué? pues porque que América o la sección de imágenes que representan a América se sitúen al final del libro nos van a situar simbólicamente al confín hacia aquello que se desconoce hacia aquello que es extraño a través de todas las imágenes que aparecen sobre América en el libro de trajes de César Becelio la desnudez o el desnudo va a ser el principal protagonista y además se entiende casi como parte del vestido propiamente de esta persona ¿por qué? pues porque se relaciona al desnudo o a las partes desnudas del cuerpo como aquello incivilizado o desordenado todo esto pues entre comillas comillas si nos fijamos todavía que tenemos aquí un poquito de tiempo antes de de las preguntas si nos fijamos en este joven en este joven mexicano ¿no? en el texto Becelio lo que intenta es feminizar de algún modo esta imagen de de este de este chico ¿no? es decir aunque no sea nada malo que un que un varón sea algo más feminizado desde la perspectiva de Becelio si se se interpreta esto como algo negativo entonces ¿qué hace? pues le colocan ¿no? en esta imagen aparece este muchacho con un ramillete de flores con un espejo que además de ser un símbolo de vanidad es un símbolo de las mujeres ¿no? entonces fijaros qué violencia ¿no? que además de feminizar una imagen se utiliza lo femenino como lo negativo ¿no? y se pone sobre una figura sobre una figura masculina sobre este joven mexicano si nos fijamos si nos fijamos en esta otra imagen de la mujer de Virginia vemos como tenemos esta madre ¿no? que aparece casi en estado salvaje ¿no? con ese niño a cuestas aún así siempre las mujeres van a estar ligadas a la maternidad es decir esto se interpreta como un hecho inherente a las mujeres los niños o los individuos infantiles siempre van a estar acompañados por su madre es decir por una mujer por un personaje femenino toda esta recreación de imágenes pues no es casual ¿no? y que se insista tanto sobre la desnudez frente al vestido tampoco es casual ¿no? porque estas imágenes tienen un claro objetivo y es el de ejercer el control sobre esos cuerpos que realmente es ejercer el control sobre esos territorios esos territorios que acaban de ser colonizados ¿no? por parte de Europa y sobre los cuales se quiere ejercer un control tanto social como político por eso se proyectan estas imágenes que en parte pueden ser más o menos ciertas pero que lo que intentan es ejercer el control sobre estas personas esto lo vemos muy bien en esta última imagen ¿no? de la reina de la florida que es digamos casi la proyección misma del continente americano es decir la florida además de que era el territorio políticamente más complejo cuando los europeos llegan al continente americano se toman como digamos la imagen de su reina de esta mujer como la tierra en sí misma ¿no? y cuando observamos esta imagen nos recuerda porque además todos y todas la conoceréis nos recuerda a la imagen de la Venus de Botticelli ¿por qué? pues porque además esta imagen está hecha desde un canon evidentemente europeo es pero sin embargo no es una una Venus es una Eva ¿no? porque ese pelo serpenteante ese fruto que tenemos que tiene en su mano ¿no? nos recuerda a las imágenes de Eva ¿no? a la iconografía de Eva ¿y qué es lo que hace esta mujer? pues que se entrega ¿no? a su espectador o la propia tierra América que se está entregando a aquella persona que lee o que que interpreta esta imagen con esto yo quiero terminar ahora haciendo un poco partícipes ¿no? de de cómo podemos observar actualmente estas fuentes a ver si si mi pantalla se ve bien Raúl tú si puedes avísame porque ahora vamos a ver ¿se ve bien la pantalla o se ve multiplicada? se ve multiplicada por ahora ¿y si la pongo así? perfecto ahora se ve bien ¿no? vale pues vamos a ver ya para terminar cómo podemos encontrar algunos de estos libros de traje ¿no? gracias a este comercio sobre el cual os he hablado ¿no? llegaron obviamente algunos de estos libros de traje llegaron a España sobre todo a través del comercio italiano y a día de hoy se custodian en la Biblioteca Nacional Española si yo os voy a enseñar cómo podéis buscar estos estos libros aunque también Raúl os va a facilitar una serie de enlaces en los que yo os he copiado directamente los libros si entramos en la página de la Biblioteca Nacional Española aquí tenemos un apartado que dice Biblioteca Digital Hispánica ¿vale? entonces entramos aquí y vamos a poner el nombre por ejemplo de algunos de los autores que hemos visto hoy el de Josh Altman por ejemplo que es uno de los libros de traje más llamativos y de los más bonitos pues vamos a buscar aquel que sea un texto aquí ¿veis? como aquí pone libro este es un libro completo por tanto seguramente esto sea un libro de traje pues vamos a entrar y como vemos nos redirige directamente a la digitalización de esta obra abro la segunda porque la primera es la que está en blanco y negro y esta segunda es la que nos muestra este libro de traje es tan precioso de Josh Altman ¿veis? y que vosotros desde casa podéis disfrutar y podéis observar ¿veis? las imágenes ¿no? de las distintas personas a través de los territorios que se muestran en estos libros de traje vamos a probar por ejemplo con otro que hemos visto esta semana que es el Códice Madrazo ¿no? que es una de las aquí lo tengo yo de haberlo buscado ya es una de las grandes joyas que se custodian en el en la Biblioteca Nacional Española ¿veis? y aquí tenemos el Códice Madrazo totalmente digitalizado y para disfrutar con esto yo quiero terminar ¿no? con la reflexión de por qué hemos traído hoy aquí estos libros este ejemplo de libros antiguos bueno lo primero es que nosotros consideramos libros antiguos a unos libros que realmente no son tan no nos quedan tan lejanos en el tiempo ¿no? y unos libros que contienen una información que al final es lo que ha configurado la imagen que nosotros tenemos del mundo en la actualidad a día de hoy a lo mejor un libro de trajes nos puede parecer una cosa extraña porque no la conozcamos pero sin embargo a través de los libros de trajes se han configurado toda una serie de estereotipos no solo de género sino a través de la religión o de la raza ¿no? como hemos visto en el caso de las mujeres moriscas que se interpretan como mujeres extrañas o como en el caso del continente americano ¿no? unas imágenes que se proyectan con ese objetivo de generar una diferencia entre nosotros y aquellos otros ¿no? y son imágenes que debemos conocer y que debemos leer y saber interpretar con esto pues yo termino y os doy me encarecidamente las gracias por este rato y por esta atención y ahora os cedo la palabra voy a quitar lo de compartir pantalla aquí vale pues a nosotros ahora se nos ve Rebeca muchísimas gracias un aplauso paramos de grabar gracias 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 ¡Gracias!